Hola gente de la comunidad, hoy hago este tutorial para aprender un poquito para saber cómo entrar a la BIOS en una computadora marca ASUS ya que esta computadora es necesario formatearla y mucha gente no sabe o mucho usuario no sabe cómo acceder a la BIOS y poderla programar este video tutorial es solamente para eso, para saber cómo entrar bueno gente para entrar a la BIOS en una ASUS de modelo X540Y es muy fácil con la computadora 100% apagada vamos a presionar primeramente la tecla F2 sin soltar, enseguida vamos a presionar botón de encendido de nuestra laptop y como ven ya hemos logrado acceder aquí a la BIOS y ya ustedes aquí van a hacer los cambios o los ajustes que consideren pertinentes bueno gente eso sería todo, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal, saludos a todos y hasta la próxima